Hola, buen día. Mi nombre es Miriam Hernández Ketchul y hoy voy a hablar sobre la representación como gráfica y string de estratificios trivalentes de grupo fundamental trivial. Este trabajo lo realicé en colaboración con el Dr. José Carlos Gómez Larrañaga y el Dr. Jesús Rodríguez Viorato, ambos del Centro de Investigaciones Matemáticas. Empezaremos definiendo qué es un estratificio. Este será un espacio donde casi todos sus puntos tendrán nueva vecindad homeomorfa a R2, excepto por un conjunto especial de puntos que serán curvas cerradas disconexas a las cuales les llamaremos X1. En este ejemplo tendremos cuatro componentes de X1 que es esta curva, esta, esta y esta de aquí. Considerando una componente de X1 y un punto de esta componente vamos a pensar en la vecindad regular de este punto y si le restamos la componente de X1 nos quedará un conjunto de componentes disconexas localmente homeomorfas a R2. Diremos que el punto es n valente si la cardinalidad de este conjunto es n y a las componentes les llamaremos las hojas de la estratificio en el punto. En este ejemplo tenemos tres componentes que nos quedarían al momento de quitarle lo que sería C. Por definición tenemos que todos los puntos de una componente tendrán la misma valencia así que podemos decir que la componente tiene valencia n y en este caso vamos a fijarnos en el caso particular de que todas las componentes tengan valencia 3. En este caso diremos que la estratificia será trivalente, es decir, o se parece o una vecindad de un punto se parece a una superficie o a una cosa de este estilo. Definiremos qué es el grupo fundamental trivial. Si tenemos que el grupo fundamental anclado en un punto consta de un solo representante que puede ser contraído a este punto con una transformación continua, decimos que el espacio es simplemente conexo o que tiene grupo fundamental trivial. Como las estratificias son conexas por trayectorias localmente, en el caso de tener que en un punto tendríamos el grupo fundamental trivial, entonces en todo punto nuestro estratificio se tendrá que su grupo fundamental será trivial y podemos generalizar a que el estratificio tiene grupo fundamental trivial. Eso quiere decir que pues todo lazo se puede contraer continuamente al punto como es el dibujo de aquí abajo. Entonces nosotros en ese trabajo solamente nos vamos a fijar en el caso particular de las estratificias trivalentes del grupo fundamental trivial. En 2016 un grupo de investigadores demostró un lema que dice que existe un retracto que va de cualquier estratificio a una gráfica de algunas cualidades especiales, en particular esta gráfica es bipartita con etiquetas en las en los vértices y pesos en las aristas. Esta gráfica se construye como sigue. Dada una estratificia vamos a considerar las componentes de x1 estas curvas como vértices negros y las componentes de la estratificia menos x1 como vértices blancos. Estas componentes blancas van a ser superficies y vamos a etiquetar los vértices a los que les corresponde con el género de la superficie. En este caso pues el disco tiene género 0 pero esto tendrá género 1. Vamos a construir una arista que conecte un vértice blanco con un vértice negro si en nuestra estratificia tendremos que la frontera de esta superficie corresponde a nuestra componente negra, nuestra curva y como peso le vamos a asignar el grado del mapa cubriente que nos lleva a la frontera a la curva. En este caso pues el mapa cubriente tiene grado 3 así que nuestro peso será 3 y así para los demás pesos. Aquí está formalmente escrito todo lo que acabo de mencionar. En este mismo artículo de 2016 se demuestra la proposición de que si tenemos un estratificio equivalente de grupo fundamental trivial entonces su gráfica será un árbol con todos sus vértices blancos de género 0 y todas sus hojas blancas por lo cual ya no vamos a etiquetar los vértices porque sabemos que todos estos tendrán etiquetas 0. Nuestros estratificios equivalentes de género fundamental trivial más simples serán dos. La B111 que es la esfera con un disco en el centro. En este caso nuestra x1 será una solo componente que es esta curva negra que representa este vértice negro y tendremos tres vértices blancos, el domo superior, el domo inferior y el disco central. En este caso nuestro mapa cubriente tiene grado 1 para cada una de nuestras aristas. Nuestro siguiente estratificio será la B12 donde tendremos dos discos y una curva cerrada, solo que en este caso uno de los discos, su mapa cubriente tiene grado 2 y el otro tiene grado 1, generando la siguiente gráfica. Ya que podemos identificar estratificios con gráficas pues vamos a considerar operaciones entre estratificios pero hablándolas como gráficas. Nuestra operación O1 será a un vértice blanco de una gráfica de estratificio le pegaremos una gráfica B111. Nuestra operación O1 será tomar dos estratificios y pegarlas por vértices blancos pegándolas con una gráfica B111. Y nuestra operación 2 será tomar una gráfica de estratificio y en un vértice blanco pegarle una gráfica B12 del lado de la arista que tiene peso 2. Es bien importante mantener este orden puesto que de otra manera podríamos modificar el grupo fundamental. En 2020 se demostró que cada una estratificio trivalente esta será simplemente conexa si y solo si su gráfica pertenece a la colección de las gráficas que surge después de aplicar sucesivamente las operaciones O1, O2, O1 asterisco a un vértice blanco. Y considerando este teorema y esas observaciones que nos mencionan cómo es que se modifican los vértices blancos a partir de las operaciones que mencionamos anteriormente, se puede demostrar el siguiente teorema que ya forman parte de mi trabajo. Si consideramos GN el conjunto de gráficas de estratificios trivalentes con n vértices blancos, para n menor o igual a 1 este conjunto será vacío, para n igual a 2 será la gráfica B12, para n igual a 3 será la B111 y aplicarle la operación 2 a todas las vértices blancos de las gráficas de la gráficas de la gráfica B12 y para n mayor o igual a 4 tendremos que construir este conjunto, va a ser aplicarle la operación O2 a GN-1, la operación O1 a GN-2 y la operación O1 asterisco a todos los parejas de G i y j tales que i más j suman n-1. Además se puede demostrar que la colección de todas las gráficas de estratificios trivalentes del grupo fundamental trivial es la unión numerable de estos conjuntos finitos. Ya que tenemos esta identificación de las gráficas con las estratificios, podemos decir que dos gráficas van a ser isomorfas si podemos identificar con una función biyectiva, vértices blancos con vértices blancos, vértices negros con vértices negros, aristas en aristas y mantener los pesos entre las aristas de los vértices blancos. Entonces podemos a partir de esta definición de isomorfismo considerar que pues las gráficas van a identificar de forma única a nuestros estratificios, es decir, dada una estratificia existe una única gráfica y dada una gráfica existe una única estratificia. Aparte de esto podemos considerar pues cómo es que vamos a poder identificar y cómo vamos a poder construir este isomorfismo y para esto vamos a pensar en el centro de nuestro árbol. Nuestras gráficas son árboles y por las propiedades que tienen tendremos este teorema que dice que toda gráfica de estratificio trivalente tiene un centro. Este centro nos induce una especie de orden colocando el centro hasta arriba y los demás vértices hacia abajo. Así podemos decir que este vértice es un hijo de este vértice que será su padre. Y esto va a denunciarnos un orden único debido a que el centro pues es único. Este algoritmo es el algoritmo Aju moderno, el cual nos puede identificar un árbol de forma única con una cadena de caracteres de unos y ceros, donde a cada hoja le vamos a asignar un 1 y un 0, y a un padre le vamos a asignar un 1, después el orden numérico de los hijos y finalizamos con un 0. Y así para cada uno de los vértices. Es importante mencionar que este algoritmo solo funciona para árboles con raíz. Considerando que nuestros estéticis ya las podemos ver como árboles como raíz, podemos considerar este algoritmo Aju modificado. La desventaja del algoritmo Aju moderno es que no considera pesos. Pero al momento de hacer esta modificación, donde no solamente identificamos con unos y ceros, sino que también vamos a considerar 2 y 3, dependiendo del peso que conecte al vértice con su padre. Entonces en esta hoja, en lugar de 0 y 1, pues vamos a poner 2 y 3, porque la arista tiene un peso de 2. Y la lógica del algoritmo es la misma, lo cual nos va a generar al final un numerito que nos identifica de forma única a nuestra gráfica. Este número va a ser la representación string de nuestra estratificia. Y pues se demostró que estos estratificios trivalentes son isomorfas y solo si sus representaciones string son iguales. Estas representaciones string, pues me van a identificar de forma única de las gráficas y van a hacer que sea computacionalmente fácil poder identificar cuántas gráficas hay para números de vértices blancos pequeños. Nuestro trabajo también consistió en implementar este algoritmo e implementar el algoritmo que fuera identificando cuando ya habíamos construido gráficas repetidas. Aquí podemos ver, para números de vértices blancos pequeños hasta 11, cuántas gráficas se tuvieron que crear y cuántas de esas eran realmente diferentes entre ellas, considerando isomorfas como iguales. Este número va creciendo de forma exponencial, así que nos gustaría ser formas de poder mejorar este algoritmo. Y para eso consideramos los automorfismos de las gráficas, los cuales se pueden identificar con los string en los nodos. Pero al momento de considerar estos automorfismos se crearon un poco menos de gráficas, pero la reducción va a tender asintóticamente a 20%, lo cual no es mucho considerando que nuestro algoritmo crece de forma exponencial. Todas las gráficas que calculamos y que dibujamos están en el siguiente enlace de internet como un directorio de estratificios, donde se pueden buscar las estratificios que compartan alguna característica en común, como número de vértices blancos, número de vértices negros, número de hojas. Se puede buscar cuál es su string y se puede ver su imagen. Les dejo aquí la biografía referente al trabajo realizado y en caso de que alguien guste leer el trabajo completo con todos los detalles, con gusto se lo puedo reenviar si me envía un correo al correo que está en la primera diapositiva. Muchísimas gracias por su atención y espero que haya sido de su grado. Gracias. 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 Gracias.